hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot 2 déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic de botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo nos enfrentamos a los hermanos cómodo pero antes de enfrentarlos nos fuimos por unas tuberías radiactivas y si es uno de los niveles más difíciles entre las anguilas eléctricas los las aspas y toda la pesca imagínate y si menciona esas ratas que solamente se les puede saltar por encima de ellas no no atacar a los lados por sus espinas bueno la cara no sé por qué no porque causa mucho daño tocarla atacar por la cara por la cara encima de la cara o no sé qué vaina y sin más que decir comenzamos y si llevamos el 20 por ciento y listo tenemos nada más y nada menos estamos en la tercera cámara y comenzamos con comida de planta plant food este nivel tiene un toque selvático digo está este esta sala este esta sala desde el transporte de transporte aparece es aparece es tiene un toque selvático más o menos o de tubería o de no es el básico sino un toque de alcantarilla pues casi 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 me casi caigo y listo y hay que esperar a que lleguen las plataformas y saltar y ahora casi saltar a los hipopótamos los hipopótamos no hay que quedarse mucho tiempo en sobre los hipopótamos o si no wow le salte por encima de esa planta de lujo y vamos a la tabla de sol motorizada yo creí que era una moto acuática pero al ver la posición de crash y todo eso no ok quizás no era eso lo que me hizo corregir la idea que es nada una moto y caí en el remolino que bien para evitar bombas caigas el remolino y listo lo bueno es que falta pocas frutas bombas para recuperar la vida perdida y me como una bomba que bien justo cuando ya estaba empezando con buen pie pasa esto pero bueno no pasa nada nos vamos a con las cajas y a calcular el timing pues y si lo pasé con todas las de la ley pero que a tenía hay que pasar por el helado no por cerca no no atravesar el agujero porque si no te chupan y casi casi paso por el medio de estos dos pero no pasa nada se intenta si se puede se intenta empecemos ahora sí ahora sí calculemos y listo casi me como una bomba y tenemos el acuacu y listo con el acuacu uy bueno fuera eso o cae en el remolino y me como unas bombas que bien y listo la si seguimos intentando y listo y casi pensaba que podría pasar en medio pero no a este paso me va a quedar pocas vidas uy pero pero qué bueno como ya me cansé de perder vidas entonces voy con el acuacu y ahora sí bueno no la idea no es tirarme a lo loco ni mucho menos ni mucho menos pero es mejor que nada uy bueno fuera eso o que me chupen el remolino mientras no me como la nitro no tenía muchas opciones para eso y listo vámonos con uy vamos a ver si esta dinamita vuela la planta o no 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 vuelve la planta con la dinamita pero bueno al menos no es el giro tornado con la dinamita porque sería un suicidio y listo no 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 y listo tenemos vida extra y listo saltamos estamos casi casi caigo hay que conservar la calma vamos a calmar no 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 vemoslo ahí voy a dejar la fruta bomba ahí y listo tenemos ya las 10 vidas esto sí bueno 11 en total no si no las pierdo no las pierdo ya está ya está bueno uy una 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 cuacu por si damos caso y casi me quilla uy y encima me como la nitro y recibo el golpe de la planta pero no pasa nada tengo la el cristal y listo mandamos a volar la planta y ahora sí y listo tenemos cajas para aburrir y listo antes de montarme a la moto acuática bueno no era lo que tenía en mente pero vale listo tenemos me encanta la música como de surfear y todo eso y ahora sí bueno ya iba a decir como es que como es que atravese todo esto bueno las cajas acá no me va a faltar ni más ni más ni más faltaba y listo listo ya eso es todo amigos a ver si completo las cajas o no y listo y conseguimos un diamante listo listo primera zona donde conseguí un diamante un cristal y un diamante y mira como celebra sincronización la suerte con un diamante y cojo sincronización 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 y de paso has encontrado una gema interesante Interesante, jajajaja, bien Crash, que sepas que mientras estés aliado a C-C-Córtex serás mi enemigo y haré lo que sea para detenerte, jajajaja, si tanto te preocupa el destino del mundo debes reunir las gemas y no los c-c-cristales, si consigues las cuarenta y dos gemas las usaré para apuntar un rayo láser que destrozará a Córtex y la estación espacial que ha construido, hasta entonces he de usar todas mis fuerzas para detenerte. Interesante, al parecer el Dr. Nitrus Brio no está aliado con Neocórtex, interesante cuanto menos. Y vamos a dejarlo, bueno, antes de despedirme voy a avisarles que los cristales no los voy a completar toditos, sino que, bueno, tal vez vaya a completar los cristales por fuera de cámara, tal vez. Y, sin más rodeos, vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy, si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo, si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete a su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!